hola amigos y bienvenidos a mágico gonzález fans ciro rodríguez les saluda en esta oportunidad el tema a comentar es que jorge el mágico gonzález publicó en sus redes sociales lo que pensaba de su histórico encuentro con el astro argentino estamos hablando de lionel messi recordando que jorge el mágico gonzález pues fue el encargado de realizar el saque de honor antes de que comenzara el partido entre la selecta y el inter de miami de lionel messi este equipo que está haciendo su pretemporada de cara al inicio de la mayor league soccer que es la primera división de eeuu antes de ver el post del mágico les queremos comentar también de otra persona que se lució en el partido entre el inter de miami y la selecta y pues de quién estamos hablando pues estamos hablando del arquero de la selecta y también de la alianza del salvador mario gonzález quien le tapó dos tiros de gol a lionel messi en una misma jugada y pues con esto ayudó a que la selecta pudiera conservar el empate frente al inter de miami ya que recordemos que el partido terminó con un marcador de cero por cero veamos las tapadas de mario gonzález a continuación todos los créditos de las imágenes a canal 4 de televisión todos los créditos a ellos y pues veamos las paradas de mario gonzález y bueno tras ver esa gran tapada de mario gonzález que esperemos esta actuación le sirva para que se le abran las puertas para poder jugar en un equipo de el extranjero como puede ser la mls la liga de costa rica etcétera ahora si veamos la publicación del mágico gonzález pues quien publicó en su instagram literal puso con el adivino bendición de dios y con varios emojis de unas manos en oración una bandera salvadoreña y también pues una pelota de fútbol hay que comentar que al mágico gonzález se le vio con una sonrisa sincera así es muy particular que tiene y pues en cada abrazo que le dio a las estrellas mundiales de ex jugadoras del barcelona como son luis suárez jordi alba sergi busquets y por supuesto la pulga lionel messi y bueno es hay que decirle que estos pues abrazos fueron recíprocos y los saludos también de las ex figuras del barcelona que se mostraron pues contentos de saludar a jorge el mágico gonzález también hay que comentar pues que el mágico gonzález ha dicho en numerosas ocasiones de para ser más específico la última o la más reciente fue en una charla en el bat moly del youtube del youtuber moly hawk en septiembre pasado donde él comentó pues que él usaba su cuenta de instagram como podía que se le dificultaban en las redes sociales pero que él como podía pues la gente intentaba utilizar la mejor manera y bueno y la verdad es que la visita de messi a el salvador y el partido entre el inter de miami y la selecta es un evento que quedará marcado en la historia del fútbol salvadoreño ya que si bien es cierto han venido grandes figuras del fútbol como pele y maradona pues en la historia reciente pues y que venga un jugador recién ganado el balón de oro recién ganado el de best a jugar que está en activo todavía como es el caso de lionel messi pues creo que ese es un lujo que los fanáticos al fútbol salvadoreño y que fueron asistieron al estadio pues se van a llevar para toda su vida bueno puede dejarnos sus opiniones sobre esta temática en los comentarios qué les pareció el comentario de jorge en sus redes sociales la verdad es que creo que fue un bonito comentario no que muestra es la unión de estas dos grandes leyendas del fútbol y si les ha gustado el vídeo compartan con sus amigos dejen su like y no olviden suscribirse al canal será hasta en otra ocasión